La Palabra Política Información Política Líder Hoy la diputada Rosalinda del PRD en un programa radiofónico hizo una amplia exposición de la ya discutida y famosa ley de asociación pública privada que está promoviendo el gobierno de Arturo Núñez Realmente el asunto es complejo porque es una ley que realmente le va a permitir al gobierno asociarse con obras privadas aunque realmente el asunto está en que el gobierno podrá asociarse con empresarios con este caso que están denunciando que es la Plaza de Toros El gobierno hace la obra, la remodela y cualquier empresario puede asociarse con el gobierno para que esa empresa administre esa obra y así como esas obras el gobierno podrá asociarse con empresas privadas y o servicios como lo comentó Rosalinda y realmente Rosalinda se opone a la ley porque es una ley que tarde que temprano va a afectar a los empresarios aquellos que se asocien con el gobierno y el asunto es que Rosalinda pues se opone totalmente a esta ley también la diputada Dagduk y realmente está creando una gran polémica y cuestionó al gobernador Arturo Núñez de que realmente esto es muy similar a lo del FOA por hora porque resulta que si el empresario quiebra, la empresa quiebra el gobierno tiene que pagar esa deuda y entonces ahí es donde viene el conflicto y el problema y la discusión y Rosalinda en este caso obviamente se ha ganado nuevamente la simpatía y los reflectores de la opinión pública que la apoyó ampliamente por el programa radiofónico al grado de que Rosalinda pues le llamaron mucho para que sea la candidata del PRD al municipio de centro de ese tamaño llegó la discusión de la famosa ley de asociación pública privada que es muy compleja tal como lo escuchamos hoy pero realmente la que se llevó la mañana y volvió a poner al gobierno contra la pared y lo puso además y le recordaron el FOA proa nuevamente a Arturo Núñez lo llevó Rosalinda y además dijo Rosalinda que tanto ella como Arturo Núñez siendo senadores votaron en contra de esa ley a nivel federal así que es contradictorio de que Arturo Núñez esté aprobando una ley que él no estuvo de acuerdo en el aspecto federal general